Seguramente en algún momento has visto algún árbol con un color blanco en su tronco. Hoy te voy a decir cuáles son las razones de esto, pero antes, si te gustaría conocer cuáles son las televisiones del futuro o cuándo desaparecerán los restos del Titanic, te invito a que te des una vuelta por el canal. Hoy por hoy se estima que en todo el planeta hay más de un trillón de árboles, aunque es una cantidad que podría ser todavía mayor. Algo peculiar que hacen con muchos árboles en muchas ciudades es pintar de blanco la parte baja de los troncos, lo cual suelen hacerlo particulares, pero ¿para qué sirve esto? Esta no es una técnica plenamente comprobada por la ciencia, sino que se trata más bien de una costumbre arraigada en algunos países de Latinoamérica. Lo que los científicos sí dicen es que la cal en exceso puede dañar el suelo en el que está plantado el árbol, cuando éste se empieza a lavar con la lluvia. Esa franja blanca en la parte baja de los troncos de los árboles no suele ser pintura, sino que es una mezcla de agua con cal, el cual según se cree, ayuda a que algunos animales, trepadores e insectos como las hormigas no se suban al árbol y le hagan algún tipo de daño, ya sea a sus hojas o a su corteza. También se supone que sirve para alejar algunas plagas. Otros más bien dicen que la cal ayuda al suelo en el que está plantado el árbol, cuando éste presenta mucha acidez. La cal se lava con la lluvia y ayuda a la tierra a asimilar mejor los nutrientes. Pero sí hay quien usa pintura acrílica para pintarlos, ya que aseguran, también funciona para evitar que les caigan plagas e insectos o que los animales se suban a ellos. Además, su eficiencia no es muy alta, ya que la mayoría de las plagas e insectos que dañan a los árboles viajan a través del aire. De hecho, los árboles, a través de sus hojas y corteza, entre otras cosas, generan mecanismos para defenderse de los agentes naturales que los dañan, tal como pasa en los bosques o en la selva. Respecto a la pintura vinílica, esto puede ser dañino para la corteza, ya que funciona como un elemento externo a ella, el cual le impide desarrollarse de manera natural porque le bloquea el contacto con el agua, el sol y otros factores que le son útiles. Probablemente al mirar un tronco con un tono blanco en la base, has deducido que es para evitar que las hormigas suban al tronco. Pero pintar los troncos de blanco en los árboles tiene otro motivo más allá que luchar contra los insectos y la razón es protegerles de los cambios bruscos de temperatura. El color claro evita que el tronco se sobrecaliente y le salgan grietas, por las cuales entren parásitos. Esta táctica se da en zonas donde la diferencia de temperaturas entre el día y la noche son muy marcadas. El método más fácil para pintar el tronco de color blanco y alejar a los insectos es pintar con cal, pero existe la opción de hacer con pintura látex a base de agua y lo ideal es mezclar a partes iguales con agua para que el árbol no sufra, aunque la mejor opción es usar con pintura ecológica. Lo ideal es pintar el tronco con un pincel y dar una única capa de pintura y nunca superar el metro de altura. La técnica del pintado de troncos de blanco se suele hacer con árboles jóvenes y en la mayoría de los casos son frutales, es por eso por lo que los troncos pintados de blanco se suelen ver más engrancas. Así que ahora que conoces las razones, ¿qué piensas acerca de esta práctica? No olvides suscribirte para seguir conociendo datos más interesantes. Hasta el próximo video.